Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Viajando Despacio, con Chus Vlázquez. Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Esta semana no tenemos tiempo para contaros apenas nada en esta introducción. Hablamos con Arturo Sancho, de la ciclería, sobre la estrategia aragonesa de la bicicleta y muchas cosas más. Y os cuento qué tal ha ido en nuestro viaje por el Camino de Santiago desde Madrid. La semana que viene, más. Un saludo, viajero. Tenemos con nosotros a Arturo Sancho, un amigo desde hace ya muchos años de la ciclería, para preguntarle por la presentación la semana pasada de la estrategia aragonesa de la bicicleta. Buenos días, Arturo, y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Hola, buenos días, Chus, y muchas gracias a ti y a vosotros por acordaros de nosotros. Estrategia aragonesa de la bicicleta, muy poco tiempo después de que se hiciera la presentación de la estrategia estatal. ¿Esto marca que estamos en ese momento, en el momento de poner en marcha estrategias de verdad para promover el uso de la bicicleta? A ver, estamos en un momento, eso está claro, ¿no? O sea, está habiendo como, pues no sé cómo decir, ¿no? Como otra ola en el que, una ola además que viene mantenida en el tiempo casi desde el desconfinamiento, ¿no? Con todo el uso y toda la compra de bicicletas que ha habido. Y es verdad que, bueno, ahora esta ola sigue manteniéndose y estamos expectantes también mirando las posibilidades de desarrollo que pueden existir con todo este MANA, no hablando así un poco de forma irónica, de los fondos europeos y demás, y pueden ayudar al desarrollo, pues de proyectos que de otra manera quizás no se podrían. No hablo por distintas estructuras que necesitan inversión y demás. En lo concreto de la estrategia aragonesa, la estrategia... Sí, ya fue aprobada a finales del año pasado, o sea, no es una cosa que haya sido de ahora. Lo que pasa que con la situación que vivíamos de aforos, ¿no?, con la pandemia y tal, lo que es la presentación pública, pues la habíamos retrasado y ya estaba prevista que se hiciera cuanto más cerca del verano se pudiera mejor, porque entendíamos que por aforos y por condiciones iba a ser mejor. Como te digo, la estrategia se aprobó ya a finales del año pasado y al mismo tiempo también se creó la Mesa Aragonesa de la Bicicleta, ¿no?, que es un poco el órgano que surge a raíz de la aprobación de la estrategia como órgano de gobernanza o de coordinación, más que de gobernanza en este caso, de las políticas de desarrollo de la Bicicleta en los distintos niveles de la administración aragonesa y también en los distintos departamentos del propio gobierno a los que de alguna manera tocan las políticas ciclistas. Y, Arturo, una cosa que a mí me parece interesante de esta propuesta y viendo un poco el documento, que es público, que se puede descargar de la página web del gobierno de Aragón, es que al final marca también que la bicicleta tiene presencia en muchas áreas distintas, ¿no? O sea, al final es un medio de transporte, pero es un instrumento de educación, es una forma de hacer turismo, tiene que ver también con la sostenibilidad, tiene que ver con la igualdad, con la equidad, o sea, es una herramienta que nos sirve para muchas cosas. Claro, eso era uno de los objetivos principales también que nos marcábamos a la hora de la relación, de la elaboración de la estrategia, ¿no? Darle la dimensión global que realmente tiene la bicicleta. Siempre, o sea, de manera más o menos habitual, en sitios, en áreas donde no hay un conocimiento de las posibilidades que puede tener la bici, pues se asocia mucho al deporte lógico, ¿no? Sin embargo, pues eso, o sea, la bicicleta toca áreas que no se tienen en cuenta muchas veces, ¿no? En el tema de la salud, por ejemplo, que organizamos una mesa específica sobre salud y bicicleta el otro día en la presentación de la estrategia, o en lo que últimamente a mí me gusta mucho poner en valor, que es el desarrollo económico, ¿no? Nombrabas el cicloturismo, pues el desarrollo económico local en zonas por las que pasan infraestructuras turísticas, por ejemplo, pues es muy importante también, o la venta de bicicletas también como desarrollo económico, ¿no? La producción, pues ahí trabajamos o trabaja o puede trabajar la bicicleta en áreas que tradicionalmente no están asociadas, la formación o la educación, por ejemplo, y que con la elaboración de la estrategia hemos querido, pues, que se vea, ¿no? Y que se tenga en cuenta que la bicicleta puede actuar de forma beneficiosa en muchas otras áreas que no son solo el deporte y el ojo. Y hago un inciso también, Chus, ahora que lo has nombrado y aprovecho, para decir la página, hemos creado también una página específica donde se recoge la estrategia, donde se explica lo que es la mesa, las diferentes líneas temáticas que desarrolla la estrategia, que es estrategia.vici.aragón.es, ¿no? O sea, ya la hemos sacado un poco de ese cajón desastre que son las páginas institucionales, en este caso la página institucional del gobierno de Aragón y hemos creado una página propia en la que, con más facilidad, poder consultar la estrategia y todo lo que se deriva de ella. Estupendo, estupendo. Decías tú esta parte de desarrollo económico y, bueno, en este programa que hablamos mucho de viajes en bici, lo tenemos claro, ¿no? Pero, claro, también la ciclologística, ¿no? Que vemos cómo está creciendo en todas las ciudades y vemos que tiene un potencial enorme y que, además, va en sintonía con lo que se está haciendo en la mayoría de las ciudades del mundo, que es tratar de cerrar al tráfico esos kilómetros centrales de la propia ciudad, ¿no? Sí, yo casi te diría que vemos cómo está creciendo a pesar de las administraciones o de los ayuntamientos, ¿no? Por lo menos al sur de los Pirineos. Aquí en España casi es rara la ciudad que vemos que está apostando por ciclologística, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? Siempre pongo, en este sentido, pues el de Donosti, ¿no? Donde los tres códigos postales del centro de la ciudad ya no entra ninguna furgoneta a repartir para que quería, sino que se hace todo a través de bicicletas de carga, de tres ciclos de carga. Pero sí, o sea, la ciclologística, efectivamente, es una de las áreas de desarrollo económico en las que interviene directamente la bicicleta y, sin embargo, lo que nos está costando que en este país se saquen las furgonetas del centro de la ciudad, del centro de los barrios incluso, y se apueste por otros políticos. Sí, en un momento, además, que sería más necesario que nunca porque tenemos esa amenaza incesante de Amazon repartiendo todos los días a todas horas, ¿no? Correcto. De hecho, aquí, por ejemplo, en Zaragoza, el otro día metieron 200 furgonetas así de golpe, ¿no? Pum, ahí las tienen, 200 nuevas furgonetas. Y los ves eso, pues sábados, domingos, a cualquier hora repartiendo. Y es algo que, además, se hace necesario que las administraciones, en este caso las administraciones locales, ¿no? Los ayuntamientos, que son los que tienen competencia en este sentido, pues para regular el poder pasar por determinadas calles, para regular las cargas y descargas, ¿no? Todo lo concerniente a lo que es el reparto, pues se pongan las pilas y empiecen a actuar en este sentido, ¿no? A ver si con, vuelvo un poco a lo que decía antes, con los fondos estos y los criterios que está marcando Europa para la inversión de los fondos europeos y las bajas emisiones, ¿no? Y la transición ecológica, pues esta es una de las cosas en las que se ponen las pilas y las administraciones locales porque, además, es que es algo que es ya un problema ya no solo de tráfico, sino de ocupación de espacio urbano en las ciudades. Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar dos cosas, Arturo. La primera, ¿ahora qué, no? O sea, prueba la estrategia y cuáles son los siguientes pasos y cómo se consigue que esto no sea un documento más que se guarda ahí y que parece que se hizo solo por presentarlo. Y la segunda, ¿qué hay del turismo en esta estrategia? Empieza por la que te apetezca más. Bueno, la primera es casi la pregunta del millón, ¿no? O sea, es la, bueno, pues la pregunta, efectivamente, es una gran pregunta y es la pregunta que responder, pues quizás te la responderé dentro de un tiempo porque ahora mismo, pues bueno, hay que seguir trabajando. Es verdad que se han dado ciertos pasos, ¿no? La creación de la mesa aragonesa de la Bici, donde están los departamentos del Gobierno de Aragón, donde están las diputaciones provinciales, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y algunos organismos autónomos dependientes del Gobierno de Aragón, pues es el órgano en el que, pues coordinar las políticas y en el que los distintos departamentos y administraciones, que no son el departamento que ha impulsado la estrategia, pero la estrategia la impulsa el departamento de transportes, movilidad y vivienda del Gobierno de Aragón, pues también se sientan interpelados para su desarrollo, ¿no? Entonces, es verdad, además, que el propio departamento, en lo que a sus competencias estamos hablando, pues sí que ha empezado ya a trabajar algunos aspectos, ¿vale?, con respecto a la bici, por ejemplo, pues la puesta en valor de la Vía Verde de Ojos Negros, que es competencia de la Dirección General de Transportes, que pertenece a este departamento, pues bueno, ya después de un tiempo en el que no se le había puesto mucho cariño, durante este año 2021, lo que llamamos año 2021, pues están trabajando en mantenimiento y en mantenimiento de la infraestructura y han hecho un proyecto, bueno, pues para reparar todo aquello que túneles, luces, etc., ¿no?, que hay que poner en valor. Al mismo tiempo, la llegada de los fondos, vuelvo otra vez a nombrarlos, pues es otra oportunidad, de hecho se ha estado trabajando desde el principio, desde, pues esto se aprobó a finales del 2020, ya en el 2021, en enero, ya se mandó una declaración de interés al Ministerio para el desarrollo de diferentes líneas temáticas de la estrategia, ¿no?, y se tiene, se está teniendo muy en cuenta para todos los, en todas las cuestiones en las que la Dirección General de Transportes, como digo, es, digamos, a quien tiene la competencia, de quien depende la estrategia, pues en todas las posibilidades que existen de captar financiación, de realizar desarrollo de proyectos pues lo tiene muy en cuenta, ¿no?, entonces, bueno, pues esto también es una oportunidad, habrá que ver cuáles son los criterios que va marcando el Ministerio, pero que para cualquier cosa en la que pueda hacer algo la Dirección General de Transportes y tenga en cuenta la estrategia, pues es una de las cuestiones que había que, o sea, que eso tiene que poner en valor, ¿no?, porque es uno de los objetivos que se buscaban con ello. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, el cicloturismo y el turismo en bicicleta, pues es uno de los pilares de cualquier, ya no solo de la estrategia desde mi punto de vista, ya no solo de la estrategia aragonesa, sino de cualquier documento, estrategia o plan en torno al desarrollo de la bicicleta, cuando salimos, no solo, pero cuando salimos de las zonas urbanas, ¿no?, aporta desarrollo económico, aporta infraestructura en movilidad factiva, movilidad sostenible, y es uno de los pilares, además, que está por desarrollar en este país, ¿no? O sea, hay ya cosas, es verdad que no partimos de cero, pero es uno de los pilares que está por desarrollar. Además, en esta tierra nuestra, en Aragón, que desde mi punto de vista tiene unas condiciones objetivas muy potentes para convertirse en un referente en materia de cicloturismo, entendiendo el cicloturismo en todas sus modalidades, no solo en los viajes o... Vamos a hacer una pequeña enumeración, Arturo. Claro. Zona cero, zona cero, ¿no?, quebrantahuesos, vías verdes del Val de Zazán y Ojos Negros, montañas vacías. O sea, es que prácticamente, incluso en Zaragoza, en la zona de Cinco Villas, también unos intentos, sobre todo muy desde los privados potentes, de desarrollar también propuestas de cicloturismo muy interesantes, que hablamos hace muy poco con ellos, o sea, en todas partes. La Monegros BTT, que está al nivel de la quebrantahuesos, pero, o sea, estoy ya hablando de cicloturismo deportivo, pero eso, la Monegros BTT te trae casi la misma o más gente que la quebrantahuesos, ¿no?, en lo que es una práctica deportiva, la modalidad de BTT en vez de carretera, pero también es otra de las pruebas de referencia a nivel europeo, ya no solo español, ¿no?, entonces, no fuera a apuntar. Sí, sí, o sea, que es verdad que eso existe ya, ¿no?, o sea, que... Claro. De hecho, una de las premisas principales con las que organizamos la sesión de presentación de la estrategia el jueves pasado era también dar una dimensión de lo que es, a día de hoy ya, la bicicleta en esta tierra, ¿no?, de las tres mesas que elegimos, porque no se podía, o sea, si no fuimos un poco de hora, no se podía hacer tampoco una mega jornada, porque si no la gente se acababa durmiendo en las sillas, ¿no?, pero bueno, de las tres mesas, pues, una era la ciclologística y la tecnología, que está muy, 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 muy en boga, otra era las cuestiones de salud, porque la estrategia aragonesa es el primer documento que en Aragón se le hace una evaluación de impacto en salud, ¿vale?, se están empezando a trabajar mucho el tema de las evaluaciones de impacto en salud, igual que en su momento se empezaron a hacer las evaluaciones de impacto ambiental, ¿no?, pues, el documento de la estrategia aragonesa de la bicicleta es en Aragón, el primer documento que tiene una evaluación de impacto en salud, y por último la tercera mesa era de cicloturismo. Todas estas mesas tenían experiencias propias del territorio, pues eso, para dar un poco magnitud y la dimensión de todo lo que se está haciendo ya con respecto a la bicicleta aquí en Aragón, y en esta mesa, pues, estaba lo que has nombrado, ¿no?, estaba la gente de zona cero, que hay que ponerla siempre en valor por todo lo que han hecho en torno al enduro allá arriba en el Pirineo, en una comarca que no tiene nieve, es la única comarca que no tiene nieve de todo el Pirineo aragones, la gente de Bike Freely, que también tiene, pues, una trayectoria ya reconocida y que es una empresa nacida aquí en Aragón, en Jaca en concreto, y luego el proyecto que se está impulsando desde el departamento de, en este caso de movilidad, de vertebración del territorio, de la unión de las dos vías verdes de Teruel, la vía verde de Ojos Negros y la vía verde de la Valdezán, a través de una antigua vía férrea que unía Teruel al Cañiz que se paralizó en los años 30 del siglo pasado, hay algún tramo que no existe, pero que, bueno, que uniendo eso haría de Teruel, pues, casi una, si no la referencia, una referencia seguro en el sur de Europa en cuanto a la infraestructura específica para el cicloturismo con todo lo que eso conlleva de desarrollo. Entonces, bueno, un poco lo que dices, efectivamente, de hecho también, pues, en torno a la Valdezán, solo por apuntar, pero también por nombrarlos, hace un tiempo se creó también una asociación de empresarios, empresarial de la vía verde de la Valdezán, ¿no?, con parte de gente de Aragón y parte de gente de Cataluña, y que también es otra de las, porque las entidades que se están generando en cuanto a entidades económicas, ¿no?, de desarrollo económico en torno al cicloturismo aquí en nuestra tierra. La verdad es que yo creo que se están moviendo muchas cosas a la vez, ¿no? También esto encaja con la idea de crear el club de producto de cicloturismo a nivel estatal y una propuesta que también tenéis de que haya un club de producto en Aragón. Es verdad que parece que todo se va alineando, pero lo hemos hablado muchas veces nosotros también, la dificultad de ajustar esos ritmos de la administración, de la sociedad civil, de las empresas, que a veces hace que todo sea complicado. Sí, al final es verdad que, bueno, y la experiencia nos lo está demostrando, ¿no?, pues que los ritmos de la administración son algo distintos a los ritmos de la calle, ¿no?, no sé cómo decirlo, ¿no?, pues bueno, porque en ese sentido son más lentos y, por ejemplo, con lo que dice el club de producto que aquí en Aragón está pendiente ya desde hace un tiempo y sigue sin arrancar, ¿no?, y sí que está encima de la mesa, pero bueno, pues al final no sé si el típico dicho este de lo urgente se va imponiendo sobre lo importante, pues hace que determinadas cuestiones sigan estando ahí encima de la mesa, ¿no?, y bueno, va dando... Es verdad que eso depende de otro departamento, en este caso el de turismo, pero que tiene también que jugar un papel muy importante, ¿no?, y sí que va dando pasicos, pues porque ya la Dirección General de Turismo, en este caso, ya pertenece al Centro de Coordinación Eurovelo a nivel estatal, ya está trabajando con el tema de la ruta Eurovelo que se está proponiendo desde Lisboa hasta, esperemos, el sur de Francia y entonces está muy metida en eso, pero es verdad que al final, pues quienes estamos trabajando o quienes estamos en el día a día con el tema de la bici, le ponemos mucha más importancia a la bici que a otras cosas, ¿no?, y entonces vemos que tiene su potencial y decimos, ostras, a ver si se convencen definitivamente del desarrollo, del potencial de desarrollo económico que tiene el cicloturismo aquí y que, bueno, que ya se está, es que además se está demostrando, ¿no?, pues con lo que decíamos Zona Cero o la Valdez Afán, las vías verdes, o incluso con Montañas Vacías, ¿no?, que en algún público, recuerdo que ponían el ejemplo que Montañas Vacías es un proyecto muy propio, ¿no?, y muy específico y que no está para nada tirado para adelante por administración y en algún pueblo decían, joder, si no fuera por aquí lo único que vemos extranjeros, no, extranjeros o forasteros, perdón, más que extranjeros, es cuando viene de vez en cuando alguien con la bici, ¿no?, y esto es gracias a Montañas Vacías. Yo creo que ese es un ejemplo muy paradigmático de lo que puede o de lo que supone el cicloturismo, ¿no?, o sea, es un mapa, pones determinadas zonas en un mapa y de repente te empieza a llegar gente en bici, ¿no? Pues esto, si lo llevamos a la escala mayor, haciendo una infraestructura, o sea, uniendo las vías verdes como se está planteando de Teruel, pues las posibilidades de recorrido que ofreces ya son la leche, ¿no?, para todo tipo de público, además, porque es para público familiar, para grandes rutas, y entonces solo con esto diréis, joder, ¿no?, ¿os dais cuenta de que con una pequeña gran inversión al principio y luego un poco de mantenimiento y servicios estás generando ya? Yo les digo a veces, ¿no?, joder, que esto puede ser nuestro camino de Santiago. Nosotros que en Aragón tenemos camino de Santiago, pero que estamos opacados por el camino de Santiago Navarro, ¿no?, Roces Valles, etc., digo, si es que al sur de Aragón tenemos la posibilidad de crear un circuito de cicloturismo de unos 450 kilómetros uniendo estas dos vías verdes que te lleva de Valencia a Teruel, Alcañir y el Delta, el Ebro, ¿no?, con todo lo que ellos suponen, además con varias líneas de tren alimentando el recorrido, y bueno, pues que eso, que tiene un potencial, entonces ahí, pues bueno, seguimos trabajando la mesa aragonesa de la bici, sirve para, pues para, en este caso, la Dirección General de Turismo, decirle todas esas bondades que tiene, todo lo que puede desarrollar, ¿no?, y poder trabajar en el desarrollo del cicloturismo aquí en Aragón y hacer de esta tierra, pues un destino bicicleta, que esto lo hemos hablado con algunos de los agentes más de una vez, ¿no?, hacer de Aragón un destino bicicleta en todas, o en la mayor parte, mayor número de modalidades de cicloturismo posible, además especializando las zonas, ¿no?, no luchando entre ellas, ¿no?, porque, perdón, que me enrollé hechos... Nada, nada, no hay problema, nos viene bien, o sea, que nos interesa poder trabajar, o sea, hablarlo en profundidad, porque fíjate, tú estás entrando a uno de los temas que yo creo que es clave y que la administración muchas veces no entiende, piensa que todos los cicloturistas son iguales, que se puede hacer la misma promoción solo porque vayan en bicicleta, y yo creo que lo que estamos hablando ahora demuestra que hay muchos cicloturistas distintos que quieren cosas distintas y que los proyectos tienen que ser distintos. Sin duda, de hecho, mira, en ese sentido, o sea, aquí hacia... me remonto ahora a unos años atrás, pero sobre el año 2014, más o menos, por poner un horizonte temporal, se impulsó desde el turismo de Aragón, desde la Dirección General de Turismo, el cicloturismo a través de la BTT. Entonces se hizo un proyecto y fue una especie de café para todos en el que se empezaron a generar centros BTT por todo el territorio, y entonces tú podías ir a hacer BTT al Maestrado de Teruel, o a las Cinco Villas, o al Moncayo, o al Pirineo, y claro, las características no son las mismas para la práctica del BTT en todo el territorio, ni las características son las mismas, ni los servicios, ni la promoción, etcétera. Al final, lo que ha sobresalido sobre el resto ha sido zona cero, o sea, zona cero en el tema BTT en duro es el que ha sobresalido sobre el resto. Y esto lo hablamos muchas veces de las posibilidades, esto lo pongo como ejemplo para lo que voy a decir a continuación. Lo ponemos y lo hablamos con la gente, con los agentes de aquí que están en el tema del cicloturismo a nivel de Aragón, ¿no? Las posibilidades de hacer de Aragón un territorio destino bicicleta especializando las zonas cada una con las de potencial que tiene, ¿no? Tú lo has dicho, o sea, si es que además al principio lo has nombrado, ¿no? Tenemos zona cero en el Pirineo, o sea, la BTT o el enduro en el Pirineo, el Prepirineo, las vías verdes en Teruel, toda la cuestión del gravel que se puede potenciar en la zona de montañas vacías y el sur oeste de la provincia de Teruel. La bicicleta de carretera también con dos, tres zonas, cinco villas, maestralgo y alguna zona del Pirineo, ¿no? De esa manera generas lo que digo, ¿no? Al final es Aragón como destino de bicicleta pero especializando en cada zona para que el cliente que quiera hacer una cosa sepa dónde ir y el cliente que quiera hacer otra cosa sepa dónde ir, ¿no? La potencialidad que tiene eso es brutal, por lo menos desde mi punto de vista lo es y es que además ya no hablamos por hablar sino que hablamos sobre ejemplos que ya están encima de la mesa con acero una realidad que en los últimos seis o siete años ha pegado un salto también brutal, las vías verdes son una realidad, montañas vacías es una realidad, los puertos de montaña existen ya, o sea, es que son carreteras que ya existen, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es crear la marca, juntarlo todo y empezar a proyectarlo hacia el exterior. Sí, sí, totalmente de acuerdo y fíjate que esto lo hemos hablado nosotros también ya otras veces, esa conexión de ojos negros con la Valdeza Zan significaría también conectar en dos puntos con la Eurovelo 8, o sea, que a ese recorrido de 400 kilómetros se le podrían sumar fácilmente otros 300 lineales por la costa que en este caso no sería Aragón, pero que es que además eso y yo creo que lo tenemos que tener claro al turista que viene a visitarnos le importa nada, él viene a recorrer una ruta y le da un poco igual por qué territorios pase, ¿no? Me refiero a administrativos, ¿no? Sí, 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 eso es así, de hecho, cuando presenta, bueno, presentó así el director provincial del departamento el jueves pasado en la estrategia en la mesa de cicloturismo se presentó el proyecto este y él lo presenta, no habla del Eurovelo 8 porque todavía no lo conocía, habla de la vía Augusta, ¿no? Que creo que es lo mismo, o sea, la vía Augusta es la vía que va también por la costa mediterránea y entonces él habla de la conexión que esto, esto mismo que tú has dicho del Eurovelo 8, ¿no? La conexión entre Valencia y la camiseta de la Rapita o no sé, Tortosa, no sé cuál, en qué localidad llega, pues luego se conecta con vía Augusta que decía decía él o con Eurovelo 8, ¿no? Haces un recorrido y además no solo eso, también pongo en valor todo lo que supone el tren para alimentar aquí en Aragón tienes el Zaragoza Teruel Valencia y la Zaragoza Tarragona Caspé Tarragona Barcelona pero que el corredor mediterráneo es más allá de las cercanías de Madrid y Barcelona probablemente el recorrido ferroviario más utilizado en este país, ¿no? Y con todas las posibilidades de uso, de subir la vía al tren, de horarios, etcétera, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista hay un potencial brutal en lo que supone generar un recorrido cicloturista de calidad, ¿no? Por lo que a infraestructura propia se refiere, yo que sé, que estaría al nivel de como la Eurovelo del Rhin o como la Berlín Copenhague o como cosas de este tipo, ¿no? Pues nada, hay que trabajar por ello. Yo solo quiero felicitaros por lo que os toca porque habéis sido parte muy importante de todo este proceso y porque seguiréis siendo parte de lo que tenga que venir después. Eso es, sí, muchas gracias por la parte que nos toca y esperamos seguir en este viaje, sobre todo porque este viaje sigue para adelante, ¿no? Y como preguntabas antes y ahora ¿qué? Pues que la estrategia no solo se quede en la presentación del documento, sino que sigamos o que se siga desarrollando y evolucionando hacia hacer de Aragón ese territorio bici en las diferentes competencias o áreas en las que se puede hacer, tanto en lo urbano como en lo que se instala. Una cosa, Arturo, antes de despedirnos, hemos hablado mucho de estos fondos europeos, de estos Next Generation que parece que van a dotar económicamente muchas de estas propuestas. ¿Qué importante va a ser que esto vaya de verdad a propuestas que sean sostenibles porque también hay muchas amenazas de instalaciones un poco etiquetadas de energía verde pero que al final son grandes consumidoras de paisaje y de territorio, ¿no? Como todas estas propuestas de aerogeneradores, de placas solares, que al final es lo mismo con otro collar, ¿no? Menudo mogollón, de hecho, tenemos en esta tierra ahora mismo con eso. No, o sea, cuando se huele el dinero o cuando algunos huelen el dinero pues salen de debajo las piedras los tiburones, ¿no? Y en este caso pues esto está siendo un problema gordo porque se están planteando infinidad de 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 parques tanto eólicos como fotovoltaicos a gran magnitud sin importar ni los paisajes ni las zonas que apostaron en su momento por un desarrollo a través del turismo rural, ¿vale? Y que esto les va a afectar de una manera pues considerable, ¿no? De hecho, es en todo el territorio, porque aquí tenemos problemas en la zona de búsqueda por ejemplo en la FUEBA están con problemática de fotovoltaica en la zona de la estepa del Huerva que es provincia de Zaragoza también con tema de eólica pero donde lo están sufriendo muy, 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 muy muy gravemente es en la provincia de Teruel y es lo que te digo, ¿no? Hay zonas, por ejemplo la del Matarraña que apostó en su momento por el desarrollo del turismo a través del turismo en todas sus modalidades, no solo en el cicloturismo con la Vía Verde u otras modalidades como la BTT sino con turismo rural o turismo gastronómico, etcétera y que les están amenazando pues por ejemplo en el Esports, en el Parque Natural del Esports que es justo la digamos la frontera entre la provincia de Teruel y la de Tarragona pues con llenarles de molinos, de parques toda una zona que es brutalmente bonita en cuanto a paisajes se está hablando, ¿no? con la repercusión negativa que eso va a tener para el turismo pero es igual en el Maestrazgo, es igual en el Guadaljabalambre, ¿vale? Y una de las cosas que hablaba además hace unas semanas con el director provincial era, o sea, yo le manifestaba de hecho mi temor no a decir, jodo, es que con lo que están planteando van a llenar toda la provincia, caminos, etcétera, todos los accesos que se necesitan para montar estos parques y a ver cómo si hay una mínima oportunidad de tirar para adelante la conexión de las vías verdes de Teruel pues es que no vamos a tener ni siquiera terreno para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ahí se ha generado es verdad también un movimiento popular de rechazo porque se está haciendo sin previsión, o sea, pues eso, al conseguir el mayor número posible se están planteando además desde empresas que son meras comisionistas, ¿no? porque ya tienen los derechos vendidos a fondos de inversión extranjeros, entonces sí que es verdad que esto de la manera que se está haciendo es algo muy grave y que hay que parar un momento pensar porque, bueno, es verdad también que llevamos muchos años algunos diciendo que la solución pasa por las renovables pero, joder, es que este modelo que tenemos tan depredador, claro, es que este modelo que tenemos tan depredador te coge no la mano, O sea, tú das la mano y te cogen el brazo entero, ¿no? Y es decir, vale, ¿queréis renovables? Pues espera, que vais a tener renovables para dar, vender y regalar, ¿no? Y entonces es el beneficio rápido y el yo gano aquí y ya me lo quito de encima y el problema que se lo quede y en este sentido pues es verdad que hace falta parar, pensar y planificar, ¿no? Que es algo que hasta ahora no se ha estado haciendo, y en determinadas zonas no pueden meterse parques y bueno, las características que los están queriendo meter, ¿no? Que son como linos de 200 metros de altura, trofeando además, bueno, esto nos daría para otro programa que tampoco me quiero Yo creo, mira, para despedirnos Arturo, ya estamos en verano, ¿hay algún viaje en bici pendiente? ¿Hay alguna idea para estas vacaciones? Sí, 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 de hecho ya estamos pendientes, pues yo por lo menos estoy pendiente a ver cómo me sienta la segunda dosis de la vacuna, ¿no? Que ya me han puesto la primera porque el primer viaje es al Pirileo, es que me coincide un poco para coincidir con el Tour, es un viaje que a nosotros nos pilla muy cómodo que le hacemos en tren más bici porque subimos con el tren hasta Canfran y luego cruzar el Sompor y ya estás en la zona del Pirineo francés, ¿no? En una semana, una semanita nos iremos por ahí, estamos ya planteando a nosotros por las merindades, de hecho para agosto y ya es, bueno, pues empezar a disfrutar con la bici. Muy bien, oye, pues hablamos con lo de merindades en agosto que nosotros estaremos también por allí, o sea que igual coincidimos. Para el puente de agosto estamos mirando, ahí es para allá. Bueno, nosotros pasaremos un poco antes. Bueno, Arturo, muchísimas gracias, un placer como siempre y seguimos hablando. Nada, muchas gracias a ti por acordarte de nosotros y por todo lo que hacéis desde el programa y desde Ponceo. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. 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 Acabamos de volver, de terminar un viaje por el Camino de Santiago. Un Camino de Santiago que empezamos en Madrid. Un recorrido en 10 etapas, 725 kilómetros. un camino que tiene para nosotros algunas cosas especiales. Antiguamente, cuando un peregrino salía hacia Santiago de Compostela, se ponía en marcha desde la puerta de su casa, allí donde fuera que ésta se encontrase. Este espíritu es el que queremos recuperar con nuestro Camino de Santiago desde Madrid en bici, que hemos realizado ya en algunas ocasiones. Y tiene algo de especial, sabéis que yo vivo en Madrid y este viaje lo empezamos en la puerta de nuestra oficina de Ruta Espangea. Salimos desde allí pedaleando, cruzamos la Sierra de Guadarrama por el puerto de Afuenfría, recorremos la meseta por las provincias de Segovia, Valladolid y León, a través de la Tierra de Pinares, de los Montes Torozos y de Tierra de Campos. Y nos unimos en Sagún al Camino de Santiago francés. Este camino tiene todos los alicientes de cualquier camino de Santiago y de cualquier gran travesía itinerante. Pedalear de una localidad a otra, de un alojamiento al siguiente, con el objetivo claro de llegar a la ciudad del Apóstol, disfrutando de la inmersión en paisajes cambiantes y del contacto con su paisanaje, sin duda uno de los grandes disfrutes del auténtico viaje en bicicleta. La verdad es que cada etapa es un poco distinta. En muy pocos viajes te das cuenta de lo que puede cambiar el recorrido. Primer día salimos desde Madrid, desde una gran urbe y salimos por la senda real y nos vamos desde Madrid a la Sierra del Guadarrama. Es una etapa conocida por todos, aunque no siempre todos hemos hecho ese recorrido de seguido. Atravesamos hasta Manzanares el Real, bordeamos el Pardo y nos vamos introduciendo en el corazón del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, al pie de la Pedriza, hacia las cumbres del Parque Nacional de Guadarrama. Atravesamos Matalpino, Navacerrada, hasta llegar hasta Cercedilla. La primera etapa termina en la Casona de Navalmedio, el alojamiento de unos amigos que además está en un sitio encantador en medio del Pinar de Cercedilla. Este día le hemos dado un buen empujón al desnivel que supone cruzar la Sierra de Guadarrama. Al día siguiente tenemos uno de los retos del viaje, que es cruzar el puerto de la Fuenfría, atravesar todo lo que significa la Sierra de Guadarrama. Por eso hacemos una etapa corta, disfrutamos bien de esos montes, disfrutamos bien de la bajada una vez que hemos coronado la vieja carretera de la República para llegar a los Pinares de Balsaín. Prácticamente nuestra etapa acaba junto al acueducto de Segovia, un marco incomparable para finalizar esa etapa corta que nos sirve para poder llegar a comer a Segovia y tener toda la tarde para descansar y empezar a pensar en lo que ya viene justo después, que es toda esa tierra de Pinares. Nuestra tercera etapa nos lleva desde Segovia hasta Olmedo, por la tierra de Pinares, por el Valle del Eresma, recorriendo el camino natural de la Vía Verde del Eresma, pudiendo parar a visitar Santa María la Real de Nieva, que para nosotros es un sitio muy especial, y también Coca, con su impresionante Castillo Mudéjar, que es una de las imágenes que siempre se nos queda grabada en este recorrido. Desde Coca aprovechamos para coger ese camino natural que aprovecha el antiguo trazado del ferrocarril y con él llegamos ya hasta Olmedo. Es una etapa tranquila donde hemos dejado ya totalmente atrás esos desniveles de la Sierra de Guadarrama y al día siguiente de nuevo una etapa bastante llana de Olmedo a Medina de Río Seco aunque tiene unas cuantas subidas y bajadas que hace que no nos podamos olvidar. Entramos ya en la provincia de Valladolid acompañados por el río Eresma y nos lleva a él prácticamente hasta el río Duero. Llegamos a Puente Duero, cruzamos ese puente medieval tan atractivo y justo antes de llegar a Simancas otro increíble puente nos permite cruzar el río Pisuerga. Salimos de Simancas junto al archivo histórico y hay que recordar que aquí precisamente en Simancas el camino de Santiago desde Madrid cruza su camino con la Eurovelo 1 y con el camino natural del río Duero, de la senda del Duero. Seguimos avanzando, vamos hasta Bamba, sabéis este conocido rey visigodo que todos estudiábamos en el cole y la verdad es que vale muchísimo la pena parar a visitar la iglesia de Bamba que es una auténtica maravilla. Continuamos pedaleando y llegamos hasta otra ciudad monumental, Medina de Río Seco donde hacemos noche y donde nos preparamos para seguir nuestra etapa. Vale muchísimo la pena una vez que has acabado la ruta en bici darte un paseo por Medina de Río Seco estas ciudades castellanas que tienen un gran pasado que tienen un gran patrimonio y que muchas veces se nos van olvidando. Al día siguiente Medina de Río Seco Sagún salimos de Medina de Río Seco por el canal de Castilla otro de los grandes hitos de las obras de la ilustración española un proyecto maravilloso que ya os hemos hablado en este programa más de una vez de él y que a nosotros nos permite salir tranquilamente por buen firme por buen camino desde Medina de Río Seco vamos avanzando ya por clara tierra de campos hemos dejado atrás los pinares empezamos a tener esos mares de campos de trigo de campos de cereales que nos rodean por todas partes llegamos a Villalón de Campos una plaza magnífica con una con esa espectacular ese espectacular rollo jurisdiccional esa picota que nos recibe en su plaza y Villalón de Campos el lugar donde nace uno de los quesos más afamados de Castilla el patamulo que pudimos degustar allí mientras tomábamos un café dejamos atrás ya ese rollo gótico de Villalón de Campos para irnos hacia Grajal de Campos hacia hacia el castillo de Grajal de Campos solemos aprovechar siempre para comer aquí ya casi en el final de nuestra etapa antes de llegar a Sagún deciros que este año la meteorología no ha sido benigna con nosotros y hasta aquí prácticamente nos había llovido todos los días algunos ratos el primero muchísimo y la verdad que la llegada a Grajal de Campos sufrimos por la vía de servicio por el camino de Sirga de un canal el encontrarnos parte del recorrido con bastante barro desde Grajal de Campos ya nos queda muy poquito para acercarnos directamente hasta Sagún nuestro final de etapa Sagún que es una de las sedes este año de esa exposición magnífica de Castilla y León de las edades del hombre y también una ciudad que tiene una historia y un patrimonio mudéjar muy relevante desde Sagún conectamos ya con el camino francés y nuestra etapa siguiente es Sagún Astorga ya estamos en tierras leonesas y nos dirigimos desde el valle de Lesla a la maragatería es una etapa larga una etapa que nos nos va a exigir estar concentrados en nuestro pedaleo porque hacemos al final prácticamente 100 kilómetros incluso algunas veces dependiendo de por dónde nos metamos o qué bucles hagamos dentro de las localidades que visitamos superemos los 100 kilómetros ya estamos en camino francés y esto se notó en nuestro viaje hasta ese momento habíamos encontrado muy pocos peregrinos dos tres pequeños grupitos parejas de gente andando y sólo dos grupos en bici tres chicos que iban con alforjas y dos chicas que iban en bikepacking pero ya desde aquí ya desde Sagún empezamos a ver cada día más gente llegamos a Mansilla de las Mulas donde cruzamos el río Esla y a partir de ahí ya empezamos a notar todavía más flujo de personas tradicionalmente nos vamos a comer hasta León solemos comer algunos en una terracita en frente de la puerta de la Catedral de León un lugar fantástico para darte cuenta de la importancia que ha tenido el camino para todas estas localidades lo que supuso el camino como camino también de transmisión de cultura de patrimonio y después de León tenemos que cruzar dos grandes ríos leoneses con puentes monumentales el río Porma por el puente de Villarente y el río Órbigo por el puente Honroso el puente de hospital de Órbigo y llegamos para finalizar nuestra etapa hasta Astorga capital de otra de las comarcas más significativas de León la Maragatería aquí siempre nos alojamos en el mismo en el mismo lugar el Hotel Gaudí un sitio fantástico con un trato cordial y mucha de la gente tiene la fortuna de que desde su habitación ve en primer plano ese palacio episcopal obra de Gaudí que es uno de los grandes atractivos también de Astorga se acercan etapas importantes al día siguiente acometemos Astorga Villafranca del Bierzo y es el día de subir la Cruz de Cerro esa puerta del Bierzo que para nosotros significa ya uno de los momentos importantes de cualquier camino de Santiago habíamos dejado atrás la Sierra de Guadarrama habíamos atravesado la inmensa llanura castellana y de nuevo nos encontramos con las montañas esta vez los Montes de León la Cruz de Cerro el segundo gran puerto de nuestro camino de Santiago desde Madrid que separa la Maragatería del Bierzo la subida comienza suave pero a partir ya de Rabanal del camino se endurece y vamos subiendo en busca de esa sencilla cruz que nos espera en el alto buena parte de la subida la hacemos por la pequeña carretera casi sin tráfico y dejamos a nuestra derecha el andadero por el que suben los caminantes a pie sin duda es uno de los símbolos más importantes del camino la mayoría de la gente mantiene la tradición de subir una piedra desde la parte baja del puerto y depositarla a los pies de la cruz y vamos viendo cómo crece esa montaña de piedras acumuladas tras superar ese alto una de las dificultades más significativas del camino francés un largo descenso nos va llevando hacia el fondo del valle pasando por las pequeñas aldeas de acebo y riego de ambrós y paramos a comer en molina seca junto a su puente fantástico llegamos hasta poncerrada atravesamos rápidamente también dejamos atrás cacabelos y finalmente nos detenemos en la monumental villafranca del vierzo a orillas del río burbia hemos completado otra de las etapas importantes de este recorrido porque hay que tener en cuenta que se sube bastante desnivel al final este día haces casi 80 kilómetros mil metros de desnivel y hay que reservar fuerzas para lo que viene al día siguiente porque al día siguiente hacemos de villafranca del vierzo a sarría llegamos a ocebreiro la puerta de galicia en esa etapa afrontamos el tercer y último gran puerto de nuestro viaje el ocebreiro la puerta de entrada a galicia uno de los pasos más emblemáticos del camino francés siguiendo el valle del río valcarce nos acercamos hasta vega de valcarce para iniciar desde las serrerías el largo y duro ascenso pasando por las pequeñas aldeas de la fava y la laguna hasta la laguna solemos hacerlo siempre por la carreterita pero justo en la laguna preferimos desviarnos por el camino por el que suben los peregrinos a pie hay un primer tramo el que corresponde a castilla león que nos lo hemos encontrado un pelín malo de firme en esta ocasión probablemente fruto de las lluvias de todas estas semanas pero en el momento que llegamos al cartel que nos anuncia la entrada en galicia hay que reconocerles a los gallegos que tienen en el firme perfecto desde allí ya no nos costó prácticamente nada acabar de subir hasta Ofebreiro y tras visitar la pintora Escabilla de Ofebreiro y contemplar en el santuario de Santa María la Real su santo grial nos dio tiempo a tomarnos un café y afrontar las siguientes pequeñas subidas que nos quedan San Roque lugar donde siempre paramos para echarnos una foto graciosa que es una de las imágenes también que siempre recordamos de este camino de Santiago y también el Alto de Opoio que ya nos marca el punto a partir del cual nos vamos a lanzar en un vertiginoso descenso hasta Triacastela a partir de aquí podemos elegir podríamos optar por hacer nuestro recorrido por el monasterio de Samos o podríamos hacer un camino un poquito más corto que es el que solemos hacer nosotros en esta etapa ya para llegar directamente a Sarriá hay que tener en cuenta que hemos hecho una etapa larga 76 kilómetros 1550 metros de desnivel y para cuando llegamos a Sarriá el cuerpo lo nota el cuerpo nota ya los kilómetros acumulados prácticamente en Sarriá nos encontramos el kilómetro 100 a Santiago y se nota se nota la presencia de muchísimos más peregrinos a partir de este punto nuestra siguiente etapa es de Sarriá Melide por las corredoiras lucenses probablemente una imagen bucólica que todos recordamos todos los que hemos hecho el camino de Santiago hemos disfrutado de estos auténticos pasillos verdes totalmente cubiertos por vegetación que nos van permitiendo atravesar estas colinas estos paisajes ondulados gallegos es un continuo sube y baja a través de escondidas corredoras entre carvallos y castaños y son los paisajes que nos van a acompañar ya hasta Santiago algunas iglesias románicas nos aparecen como pequeños tesoros en nuestro camino Barbadelo Levoreiro antiguos cruceiros como el de Lameiros viejos puentes medievales como el de Furelos y la impresionante iglesia fortaleza de San Nicolás en Portomarín rescatada de las aguas del embalse de Belésar finalizamos la etapa en Melide cruce de caminos donde se une el camino del norte al camino francés y para nosotros también Melide es el punto de ir a visitar las pulperías garnacha una de las más conocidas y donde podemos encontrar a montones de peregrinos que coinciden en esa misma etapa en Melide vale la pena echar un rato después de la ruta para irse a tomar un ribeiro y un pulpo como uno de los productos locales también más habituales estamos ya en Melide y realmente lo que nos queda es el final de Melide a Santiago de Compostela Santiago de Compostela el final del camino aunque Pablo Coelho no está de acuerdo él nos dice Santiago no es el final del camino es el principio son los últimos kilómetros para disfrutar del camino antes de llegar a Santiago de nuevo profundas corredoiras entre carvallos subidas cortas pero empinadas que nos permiten seguir disfrutando de pequeños rincones como el paso por la aldea de Ribadizo y su pequeño puente romano probablemente uno de los albergues el que está en Ribadizo más demandados de todo el camino de Santiago pasamos por Arzúa lugar también de origen de otro queso fantástico y muy conocido y es nuestro último gran núcleo de población que nos encontraremos antes de Santiago contemplar Santiago desde el monte del gozo es un buen prólogo para nuestra entrada a la plaza del obradoiro final espectacular ante la fachada de la catedral de Santiago que por suerte ya desde el año pasado cuando llegamos allí precisamente el día del apóstol el 25 de julio podemos disfrutar sin andamios en esa en esa fachada en ese pórtico de la gloria nosotros acabamos aquí nosotros acabamos en Santiago hay gente cada vez más que prolonga su recorrido hasta Cisterra o hasta Musía pero nosotros seguimos fieles a nuestra tradición de terminar en Santiago de disfrutar al día siguiente un poco de la ciudad del santo hay que decir que este año todo ha sido bastante complicado nos hemos encontrado a foros todavía muy estrictos para la visita a la catedral por suerte para los que querían solicitar la compostela poca cola todo el mundo que había ido sellando a lo largo del recorrido pudo conseguirse un compostela con muy poca espera y deciros que para los que estéis pensando en hacer el camino de Santiago este año nosotros nos hemos encontrado todavía bastantes albergues cerrados pero es verdad que ya iban abriendo fundamentalmente los privados ya mayoritariamente abiertos y el anuncio es que prácticamente ya a partir de mañana 1 de julio la mayoría de los albergues del camino van a estar completamente abiertos entramos en Santiago ya una vez que había entrado en vigor la norma que permitía poder estar en exteriores y manteniendo la distancia de seguridad sin mascarillas la realidad es que cuando llegamos allí nos encontramos todavía con muchísima gente con las mascarillas puestas mientras paseaba por la plaza pero creo que también es una señal de que la cosa está mejorando de que pronto parece que vamos a poder recuperar un poco esa normalidad de los viajes y poder seguir disfrutando de esto que tanto nos gusta que es viajar en bicicleta el camino de Santiago es un recorrido y aquí sí que hay que darle la razón a Paulo Coello que para mucha de la gente y en este programa lo hemos lo hemos vivido a lo largo de estos años cuando hemos hablado con muchos viajeros es un camino de iniciación no cabe duda quizá ya no tiene ese componente tan espiritual que tuvo durante siglos al menos relacionado con la religiosidad pero muchísimos viajeros con los que hemos hablado nos cuentan que el primer viaje que hicieron fue el camino de Santiago y ese camino de Santiago le despertó las ganas de seguir conociendo y de seguir viajando a diferencia del camino francés el más tradicional el más habitual este camino Santiago de Madrid nos aporta algunas cosas distintas la primera que cuando atraviesas todas esas tierras castellanas hasta Sagún descubres ese placer de la soledad de grandes distancias encontrándote muy poca gente o nadie directamente y yo creo que eso también los viajeros en bici lo disfrutamos mucho tiene menos servicios pero tiene los suficientes para cualquier viajero hay albergues estar bastante bien señalizado y hay que reconocerle a Castilla y León el esfuerzo que ha hecho en los últimos años por señalizar mejor este recorrido especialmente la Diputación de Valladolid hemos visto cómo ha hecho un esfuerzo considerable y nos lo hemos encontrado muy bien marcado este año muchas cosas por descubrir te recomendaríamos que te lo tomaras con calma hay tanto por ver que probablemente nosotros que lo hemos hecho en 10 etapas lo podríamos hacer en 12 en 14 seguro que encontrarías lugares fantásticos para detenerte y disfrutar ha sido nuestro primer viaje del verano pronto vendrán más pero para nosotros ha sido el reencuentro de nuevo con el viaje y teníamos muchas ganas después de este año tan complicado sin más desearos que los viajes de este verano sean fantásticos para todos vosotros que los disfrutéis y ya sabéis si queréis compartirlos con nosotros los micros de Viajando Despacio están abiertos para que nos llaméis y nos contéis vuestros viajes un saludo a viajeros Bicycle 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 I want to ride my Bicycle 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 I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like You say black I say white You say bar I say bite You say shark I say him and yours was never my scene and I don't like star wars Como siempre un placer compartir este tiempo de radio Recuerda no vamos en bici para añadir días a nuestra vida sino para añadir vida a nuestros días Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio suscríbete al podcast en iVos y por favor déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici Estamos en Facebook Twitter y esperamos tus propuestas de ruta viajeros tus comentarios Si te apetece contactar con nosotros puedes escribirnos a viajandodespacio arroba rutaspangea.com Gracias por haber llegado hasta aquí Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas más viajes y sobre todo más bicicletas Hasta la semana que viene Un saludo viajero y a dar pedales Bicycle 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 Bicy Gracias por ver el video